Hoy más que nunca, que tenemos escasez de agua, sensibilizar a los niños y a la población para que cuiden el agua es lo más importante. La labor nuestra como instituciones de desarrollo es sensibilizar a la población para un cuidado adecuado del agua. Asociación Los Andes de Cajamarca, que es el organismo corporativo de Yanacocha, en convenio con CEDACA se ha elaborado un proyecto que se llama Proyecto Piloto de Educación Sanitaria y Ambiental, EDUSA, cuyo fin es que se contribuya a las prácticas del uso y cuidado del agua. Se tiene como estrategias el fortalecimiento de capacidades dirigido a docentes de nueve instituciones educativas. El agua potable que llega a nuestros domicilios no es tal como llega en los ríos, que son nuestras principales fuentes, sino que experimenta todo un proceso de transformación y esos procesos se les ha explicado a estos docentes para que hagan conciencia y se enteren realmente de todos los trabajos que se desarrollan. Realmente el proyecto EDUSA se ha orientado básicamente a inducir a la población a través de las instituciones educativas para que desde el nivel inicial, primario y secundario, se induzca a que el niño y el joven valore el agua. Cerca de 70 niños han sido reconocidos como líderes en cada uno de sus centros educativos y de sus aulas, para que se encarguen de sensibilizar a sus compañeros y también de vigilar el uso adecuado del agua en cada uno de sus centros educativos. Bueno, un vigilante del agua en una institución cumple los labores de, por ejemplo, fijarse que nuestros compañeros no jueguen con el agua y que después de lavarse las manos cierren el grifo o el caño. Y también lo fundamental, si es que hay una fuga de agua en un colegio, avisar a los profesor o profesora o una autoridad en el colegio. Es un tema muy importante porque el trabajo parte de la formación desde muy temprana de los niños y van a madurar con ese tema de la responsabilidad con respecto al manejo del medio ambiente. Me parece excelente porque justamente es la edad donde más se aprende y ellos pueden llevar todos los conocimientos a sus hogares para que lo puedan difundir con sus hermanos y sus padres. Nosotros vendríamos a estar a cargo de la función de proteger, ya que algunas personas, por no decir todas, no son tan conscientes de que el agua en Cajamarca está ausentándose en los últimos años, y es lo que más necesitamos en este momento. Es fundamental la intervención en las instituciones educativas de todos los niveles, iniciando por los más pequeños, que son quienes tienen mayor responsabilidad para desde pequeñitos y también obligándonos a nosotros los adultos a cuidar el medio ambiente. Y estoy viendo que en realidad se está haciendo de una manera sostenible y a buen paso. Es muy interesante que las instituciones públicas y gubernamentales y sociales se unan, nos unamos todos para un objetivo común tan importante como es el cuidado del agua. Este proyecto es muy interesante, ya que nos permite a toda la comunidad de Cajamarca, a los docentes, en este caso de institución, alumnos, padres de familia, a conocer un poquito más de la importancia y la utilidad que debemos de tener en relación a este recurso que es tan vital. Esto se hace, se está fortaleciendo con instituciones, tanto la municipalidad, ALAC, y otras instituciones, también como CEDACAC. Creo que a partir de los resultados que se han logrado, que son totalmente satisfactorios, debemos extenderlo a toda la ciudad de Cajamarca y las ciudades de la región. ¿Qué es el proyecto de Cajamarca? Gracias. 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 Gracias.